Una teca en la casa, una monja de gracia para mi parecería Y arriba, 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 todo quise de, todo quise de, todo quise de Bamba, 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 bamba Yeah, bada, bada, bamba, bamba, bada, 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 bamba Se necesita una teca en la casa, una monja de gracia para mi parecería Y arriba, 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 yeah, bada, bamba, 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 bamba Se necesita una teca en la casa, una monja de gracia para mi parecería Y arriba, bada, 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 b ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Andale! ¡Ipa! ¡Ipa! ¡Amiguitos! ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!